Vamos con información del Norte. En Piura, más de un centenar de policías participó en el operativo para desarticular la banda criminal Los Catotos de Paita. La acción terminó con el arresto de 17 personas, entre ellas dos policías. Todos estarían implicados en delitos como sicariato, extorsión y tráfico de drogas. Se habían convertido en el terror de todo Paita. Estos 17 detenidos fueron llegando hasta la sede de la seguridad del Estado, pues integrarían la denominada organización criminal Los Catotos de Paita, entre ellos dos oficiales de la Policía Nacional. La captura se realizó en horas de la madrugada, con la participación de 150 policías de inteligencia y 40 fiscales especializados en crimen organizado, quienes de manera simultánea allanaron diversos inmuebles en la ciudad paiteña. En la región Piura, con personal de la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior. Estas labores de inteligencia, con esfuerzos conjuntos con la Fiscalía contra el Crimen Organizado, ha traído como consecuencia poder identificar a una organización criminal denominada Los Catotos. Esta organización criminal operaba básicamente en Piura, Suyana, Paita, Chimbote, Ancash. Según las investigaciones, este grupo delictivo se dedicaba a delitos como sicariato, extorsión y tráfico ilícito de drogas. Estas operaciones policiales realizadas desde la madrugada de hoy hasta estas horas de la tarde han dado como resultado, reiteramos, la detención de todas estas personas a quienes se le imputan delitos de alta lesividad, delitos de extorsión, delitos de robo agravado, de sicariato, de tráfico de drogas y asociación ilícita para delinquir. Es un duro golpe dado a esta organización criminal. A los policías involucrados, al parecer, por encubrir estos actos ilícitos a cambio de coimas, serían el comandante de la Policía Nacional, Javier González Chira, y el mayor Luis Alberto Rodríguez Pereda. Junto a ellos fueron capturados más de 10 civiles, entre ellos varias mujeres que integraban la temible banda. Durante la intervención se incautaron armas de fuego, celulares y droga. Esta organización criminal estaba integrada por Mayuri Paz Chapilliquén, de 32 años, alias Mayuri. Raúl Zapata López, de 32 años, alias Buda. César Augusto, Chapilliquén Guerra, de 28 años, alias Chepe. Armando Paz Peña, de 58 años, alias Lenguado. Los detenidos afrontarán un proceso de investigación para determinar las presuntas responsabilidades. Gracias. ¡Adelante! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video.